Hola amigos de Youtube, esto es Lego Creations una vez más Bueno, estamos en el especial 200 suscriptores Bueno, no lo comenté en los videos anteriores Pero este consiste en el viaje de Lego Creations Pues bueno, voy a ir a una tienda Lego Y pues vamos a comprar nuevos modelos de Legos Y pues vamos a hacer otras cosas Y ahorita estoy en un nuevo lugar Está una plaza y los ambos Y bueno, solo les quería dar una pequeña explicación Luego voy a empezar otros videos De hecho, ya he recodido otros lugares Pero esos no los pude grabar por cuestiones de tiempo Pero bueno, aquí estoy en un balcón Si se logra ver Y hay una verga Y hay una plaza Y hay muchas cosas por ahí Y bueno, eso era toda la explicación Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vlog Siguiente vlog Así que a los ¡Gracias! ¡Gracias!